... ... ... Ni siquiera Cuásimo se la acercaría. Bueno, salvo por plata, claro. Siendo ciego, borracho y, ¿sabes qué? Un poquitito retardado, también. Tal cual, exacto. Escuché que le dijo que está embarazada. No, 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 él no es el padre, pero... le dijo que si no le da plata, lo amenazó con que le iba a contar a la horrible esposa sobre sus andanzas. Maldita oportunista. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yeah, well, the wheel broke down and the fucking stupid thing doesn't work. What? Yeah, the metal thing. It doesn't fit. No, I tell you, it doesn't fit. Well, I'm in the middle of nowhere. I need you to come to now. I have a child here, you know, and he's a medic. This is an emergency. I need you to come. Are you listening to me? Hello? Hey? Tommy. Thank you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!